Somos Brutal Crisis, carnales Los invitamos a escuchar a Charlie Medina En Roconesio Magazine Y a Antonio Morfin En Bike Radio Pásense esta Navidad de poca Su puta madre Como quieran, cabrón, pásasela chingones Un abrazo, carnales A toda la banda que está escuchando esta estación De poca madre Yeah, cabrones